Horacio, hay quienes hablan y dicen que se podría incluso llegar a una situación de crisis humanitaria en la frontera norte de nuestro país. ¿Usted qué diría al respecto? Pues mira, nosotros queremos ser cautos, no podremos hablar todavía de crisis humanitaria porque cuando hay crisis humanitaria, de acuerdo a las convenciones internacionales, estamos hablando de miles de personas que son desplazadas por diversas razones, tanto por guerras, desastres, como ha pasado recientemente, lo hemos visto, en Medio Oriente, hacia Europa. Entonces queremos ser cautos, esperemos que no lleguemos a esa situación porque implicaría la intervención incluso de organismos internacionales. Ahora estamos coordinados con organismos internacionales, queremos que coadyuven con nosotros, pero no me atrevería a decir que este ya es un tema de crisis humanitaria, pero sí es un tema que tiene que atenderse de manera inmediata y esa es nuestra responsabilidad.